Que rock amigos, bienvenidos nuevamente, soy el Melómano y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de una banda que a mi en lo personal me emociona mucho que esté en esta edición 2016 del Knotfest, el 15 y 16 de octubre en el Centro Dinámico Pegaso, esta banda se va a presentar el sábado 15 de octubre, ahí en el escenario del Knotfest, me refiero a The Black, The Lion, Murder, esta banda formada en 2001, en el cual pues su nombre hace referencia a una mujer asesinada llamada Elizabeth Short, o mejor conocida como La Talía Negra o The Black, The Lion, Murder que pues bueno, está inspirado en esta cuestión, una historia que pues pueden buscarla en internet, pero es una historia bastante interesante y pues bueno, de ahí proviene el famoso nombre de The Black, The Lion, Murder que pues bueno, regresan al país después de 5 años de ausencia, la última vez que vinieron fue en un breve festivalito que hubo en el José Cuervo Salón, que se llamaba The Night of the Living Dead, un día de diciembre de 2011 y pues en esta ocasión pues van a regresar tras 5 años de ausencia, ahora pues con realmente muchos cambios que ha habido en la banda, pero vamos a hablar muy breve de que onda con The Black, The Lion, Murder, esta banda que nació en el 2001, que pues bueno, que pues bueno, ya empezó a picar piedra, que bueno, realmente empezó como una banda de metalcore en el primer disco, ya para mi asma, ya cambió la cuestión de metal, perdón, de death metal melódico, que ustedes saben mi onda de los subgéneros que tanto me caga, Mario Bros Metal, Zelda Metal, Guitar Hero Metal, que diablos, pero bueno, eso se define esta banda y pues bueno, tenemos como influencias, tenemos que ellos son influenciados por Carcas, bueno, sus influencias son Carcas, At The Gates, Morbid Angel, Dark Throne, y pues tenemos que hasta el 2004 fue cuando los invitaron a Lost Fest, y de ahí empezaron a crecer un poco más como banda, lo único inconsistente de esta banda es que realmente pues ha tenido muchos cambios en cuestiones pues de la guitarra, del bajo, de la batería, va a tener un chingo de bateristas, un chingo de bajistas, ha habido bateristas que nada más están en shows, se en vivo en ciertas presentaciones, cuando se fueron a Japón hubo otro baterista, en esta pues ahorita se encuentra lo que es el vocalista que es el único que se ha mantenido, que es Trevor Snart, Brian H. Buck, Ryan Knight, Max Labelle, que estaba en una banda que se llama The Spice Icon, y Alan Cassidy, que estaba en otra que se llama Abigail Williams, y pues bueno, en esta banda también ha estado Shannon Lucas, que fue baterista de All That Remains, asimismo pues estuvo John Campainen, que pues, Corey Grady, y pues ha habido realmente una serie de cambios muy muy drásticos en esta banda, pero pues bueno, a mí realmente, lo que fue el que grabó Nocturnal, bueno, en la guitarra Nocturnal, Miasma, y no con otro pinche disco, la verdad, me gustaba más, pero pues bueno, realmente ha habido unos cambios interesantes, pero pues la verdad, la esencia de The Black Dalai and Morden en el escenario ha sido, pues fundamental para que atraiga a mucha gente, quizá mucha gente que no lo conozca, pero vamos a hablar un poco de lo que es el crecimiento de la banda, hay que ser realistas, bueno, como yo estoy preparando un video de la importancia de Guitar Hero Rock Band en la industria de la música, y pues The Black Dalai and Morden fue una de las bandas que pues se dieron a conocer un poquitito por este juego, cuando salió en el contenido descargable de Rock Band una canción que se llama What a Horrible Night to Have Course, en el cual pues la batería era muy loca y me acuerdo que en el Rock Band, que es donde juegas con micrófono, bajo, guitarra y batería, pues ya empezaron a meterle un modo que se llamaba modo Pro, en el cual pues ya podías tener un poco más realismo en la batería, ya tenías sus platillos y toda la cosa, entonces la gente empezó a interesarse un poco en la dificultad del juego, y lógicamente pues empezó a crecer un poquito más y se empezó a interesar la gente, en ese entonces me acuerdo que estaban promocionando Ritual, y pues de igual estaba en forma el de Ever Black, también estaba Nocturnal, y pues bueno, realmente lo que es la influencia de esta banda en cuanto a los videojuegos, pues creció un poco la verdad, yo recuerdo cuando fui al Night of the Living Dead, la verdad había mucha banda que fue a ver a Cannibal Corpse, que también sabía lógicamente de la banda, pues acá bien metalera y toda la onda, pero pues también hubo banda que pues fue a verlos porque salía en el Guitar Hero, no era como el morbo, pero pues bueno, vamos a hablar de lo por qué debes ver esta banda, realmente es una banda que a mí en particular me gusta mucho, hay pros y contras de esta banda, a mí la verdad se parecen mucho las canciones, no hay como una gran novedad en cuestión musical, porque pues bueno, si te escuchas Miasma y si te escuchas Ever Black, pues realmente no hay como un cambio en los riffs, sí hay solos interesantes, hay cuestiones en la batería que me gustan muchísimo, pero pues realmente no es algo que sea como muy trascendente, es una banda que es efectiva para los putazos en cuestión de un buen slam, en la cuestión musical pues bueno, lo que vendría siendo pues Trevor y la segunda vez creo que la hace Brian, que es el... o sea la cuestión aguda grave, pues sí es una cuestión que pues el acompañamiento pues sí, digamos que no es una banda que te pongas a cantar en vivo, al menos que te sepas de unos pedacitos, por ejemplo en What a Horrible Night, un holier version of Paul's Christina, version of Twisted or Fade, algo así, entonces así como que pues realmente para cantarla pues realmente no es tan propia, porque no te vas a poner a ver la de Everything Went Black, creo que el disco que más me gusta es Nocturnal, Miasma y Ever Black, esos tres discos son, me gustan mucho, los recomiendo, sacaron en 2015, que sí también estaba bastante bueno, pero realmente es que aunque duela aceptarlo realmente, The Black, The Light & Mordor es una banda que suena muy igual en sus canciones, pero no quita de que pues bueno, si es una banda que va a estar en un horario bajo, puede ser un set de 40, 50 minutos, va a ser suficiente para pues calentar los motores, porque pues bueno, sabemos que el día sábado está mandas que sí son heavys, Slayer, que ahorita, bueno, eso ya lo hablamos en otro video, no está haciendo buena música realmente, pero pues es Slayer, pero no se le niega a ver en vivo, pero pues realmente, The Black, The Light & Mordor es una banda que yo debo aceptar, que cuando yo los vi en el José Cuervo, sí estaba familiarizado con ellos, pero realmente no estaba como tan inyectado como ahorita, que pues sí, la verdad me gusta mucho disfrutar sus canciones, de esas veces que vas en el transporte, y vas con los audífonos, y te imaginas que te estás madreando ahí en el slam y todas esas cosas, entonces pues realmente escuchen esos discos, Ever Black, Nocturnal, que es un pedazo de disco realmente, Climatic Degradation, es una canción que me gusta muy bien, Miasma, Ritual, Ever, bueno ya lo repetí, Ever Black, entonces pues realmente noten esa transición del primer disco al segundo, que sí el primero es muy metalcore, ya para el segundo ya no es tan metalcore, ya es más melódico, death metal melódico, y ya le meten un poco más de rapidez, ya le meten más lo que son guturales mezclados, ya saben ese Trevor que es, o sea, cambia sus guturales muy drásticamente, y pues realmente, el baterista que, bueno, que ya ni se sabe quién es, nada si se sabe quién es, sí es muy bueno, digo, no es así como algo que digas, hay mejores, pero realmente a mí me gusta el estilo que maneja The Black, The Laya, Mordor, es un delay, realmente si es una banda, no sé los horarios hasta el día de hoy que estoy haciendo este video, no sé los horarios, realmente no sé qué día, más bien, no sé qué horario va a ser, si va a ser todavía de dos escenarios como el año pasado, pero pues realmente vale la pena verlos, váyanse a dar unos buenos golpecillos para calentarse en la noche, ya estar bien prendidos para lo que se venga pues más tarde, y pues bueno, los pros, es que realmente es una banda que a pesar de que suena igual, en vivo se disfruta bastante, obviamente en cuestión del vocalista tiene presencia, sí prende al auditorio, prende a la gente, tiene una interacción muy importante con el público en cuanto al, al, vamos a hacer un espejo, un petio, vamos a darnos en la madre, o quiero ver los puños arriba, o sea, la interacción del tipo es muy, muy importante en cuanto a la interacción de, de su performance con la gente, los únicos contras es de que pues bueno, si van a escuchar de Black Daliah Mordor, que sea en partes, que sea no sé, un disco un día, otro disco, porque realmente te llega a fastidiar un poco, porque son muy similares las canciones, a mí me gustan muchas canciones de Black Daliah Mordor, que pues bueno, yo recomiendo escuchar, de What a Horrible Night to Have Curse, Everything Went Black, I Will Return, incluso pues también del Ever Black, hay algunas que, se me fue el nombre, la primerita, algo del Hell, no sé qué, la tercera, es que les digo, si me sé las canciones, las conozco, pero hay tracks que realmente no, porque son tracks, nombres muy largos, pero del disco Ever Black, escuchen la primera, la tercera, la sexta, la quinta también, tienen un ritmo bastante atractivo, I Will Return, de Miasma, escuchenlo completo, ese creo que también es un buen disco, entonces pues realmente denle la oportunidad de Black Daliah Mordor, deben de verla, básicamente porque pues, es música, y finalmente pues, que valga la pena pagar esos 1500 del boleto, entonces pues realmente es muy atractivo, que debes ver esta banda, yo considero que si vale la pena, si no te gusta esta onda de, y batacas al extremo, pues realmente no la veas, pero pues al otro día va a estar Ark Enemy, que es igual, Carcass, y pues todas las bandas que van a estar ese día, que Opet, que pues no sé, que ya son progresivos, pero eso ya lo hablaremos en los siguientes videos del especial, entonces esto es de Black Daliah Mordor, la verdad es muy poco lo que se dice de esta banda, pero en cuestión musical, yo, a mí en lo personal, es mi opinión, si a ti te gusta chutar de todos los discos, de un solo jalón, pues está bien, pero yo en lo personal, si llega un momento en que ya dices, esa ya la puse, o no sé, pero bueno, realmente vale la pena ver a The Black Daliah Mordor, porque pues, es una banda que vale la pena ver en vivo, tiene presencia, sabe emprender al público, sus canciones en vivo, saben cómo aprenderte, saben cómo, te dan ganas de, sí, te dan ganas de, matar a, madrearte a un güey, pero realmente sí, disfrútalo, realmente es música, hay gente que no le entiende a lo que dicen, pero pues si no le entiendes, o no quieres saber lo que dicen las canciones, las canciones tienen unas líricas, la verdad, lo que dicen, sí, están muy, muy locas en la cuestión, eh, significado, pues busca las líricas, no te vas a poner a descifrar todo lo que dicen, tu primer intento de escucharla, realmente vale la pena, entonces, The Black Daliah Mordor, esa banda que va a estar el 15 de octubre, recuérdenlo, en el NotFest 2016, la verdad, son cinco años que han pasado, y si han dolido, porque pues, el cuerpo ya no aguanta tantos madrazos, y más cuando es un festival todo el día, y si son dos días más bien, entonces pues vayan a ver a The Black Daliah Mordor, y pues quiero saber su opinión, su opinión es muy importante para mí, si conocías a The Black Daliah Mordor, qué esperas de esta banda, qué esperas que toquen, si no te gusta, por qué no te gusta, si estás de acuerdo que sus canciones se parecen, y pues sobre todo, dime qué es lo que esperas, de este concierto de ellos, que pues realmente esperemos, si les den unos 45, 50 minutos, no les vayan a dar media hora, entonces, ojalá y les den un buen tiempo, para que se echen un buen set, y pues bueno, toquen las que, las que yo espero que toquen, yo espero que toquen Everything Went Black, me gusta mucho esa canción, que toquen, ahora sí que se va a ir chistoso, La 3, de, ya cuando vean, que en este video van a ver el nombre, de La 3, del disco de Ever Black, y también que toquen pues, la de Climatic Degradation, What a Horrible Night to Have Curse, I Will Return, que creo que es con la que van cerrando, entonces bueno, quiero saber su opinión, realmente para mí es muy importante, y pues bueno, soy el melómano, espero les haya gustado este video, no olvides compartir, comentar, darle like, pulgar arriba, comentarlo con tus amigos, eso me motiva para seguir haciendo ese tipo de videos, y pues bueno, cada vez se acerca más el NotFest, nos vemos en el siguiente video de este especial, chao. ¡Gracias!